Muy buenas gente, que tal, soy Jon y estamos aquí en Clash Royale Y chicos vamos a hablar un poquito sobre las nuevas evoluciones Que serían la Valkyria, el Bombardero y la Torre Tesla Que han salido entre comillas en Clash Royale Supercell nos ha dado permiso para que podamos hablar un poquito sobre ellas Así que vamos a ver algunos videos, algunos gameplays De más o menos como van a ser las cartas Y que, bueno, que puede ser su habilidad Iremos viendo un poco, vale, iremos viendo un poquito Lo que viene siendo esas evoluciones También vamos a hablar sobre el Cañonero También vamos a ver algunas imágenes de esta nueva tropa de torre Ya saben que han salido muchos videos Entre ellos tienen por aquí el Cañonero Tienen los mejores mazos de Gran Desafío Tienen el nuevo desafío Pelea de Bolas de Nieve Gente, tienen de todo, vale El desafío también de Tormenta de Nieve Para conseguir el estandarte, los mejores mazos Así que chicos, ya saben, dejen un buen like por ahí Suscríbanse que me apoyan un montón Y vamos a darle caña a todo lo que tenemos por aquí hoy La primera carta, chicos, sería el Bombardero Esta sería la imagen que teníamos O que tendremos sobre el Bombardero Así se va a ver la Evo Y, a ver, no sabemos ni cuánto vale Supongo que costará el mismo el Isir Pero no sabemos sus estadísticas, ni mucho menos Simplemente como ven Tiene la bola, por cierto Tiene como unos pinchos Pero está muy, muy guapo Como se ve físicamente el Bombardero Está increíble No sabemos lo siguiente Y como digo, no sabemos su habilidad No sabemos realmente sus estadísticas, ni nada Pero poco a poco lo vamos a ir viendo Y esta va a ser, como digo, la nueva apariencia del Bombardero Evo Aquí tenemos la Valkiria, chicos De la Valkiria sí que se sabe un poquito más Bueno, no sabemos tampoco cuánto vale Supongo que cuatro Más o menos estará el mismo el Isir siempre Pero no sabemos el ciclo Que supongo que será uno como los Bárbaros Pues eso, supongo que costará cuatro Será un ciclo Digo yo, ya iremos viendo Pero lo que sí que vemos es Cómo se va a ver El aspecto es increíble No, lo siguiente Esa melena a un lado ahí Pues eso, ondulando en el viento Está increíble Me parece una auténtica chulada Miren ese hacha Miren el hacha violeta En este caso del El Isir oscuro Y lo que sí que sabemos, gente Es que va a girar mucho más rápido Y también que seguramente en cada giro que haga Va a atraer a todas las unidades que hay alrededor, ¿vale? Los va a atraer al hacha Y les va a pegar a todos directamente Pues eso, atrayéndolos hacia el hacha Y en este caso con un movimiento circular El típico de la Valkiria Pegarle a todas las unidades a la vez Así que por aquí tenemos la Valkiria Evo Y por último, chicos La tercera Evo se trata de la Torre Tesla Que como ven La verdad que se ve espectacularmente bien también Está muy guapo esa pequeña gema Que tiene en lo alto de la torre Y también, como ven Crea como un área Crea como un círculo Que doy a entender, chicos Que todas las tropas que estén en ese área Recibirán daño de la Torre Tesla ¿Vale? Podría ser No se sabe mucho sobre esta torre tampoco Sobre esta Torre Tesla Pero, bueno Ya saben que cuesta 4 Igual que la Valkiria Pero la Valkiria de momento sería la última O la única, perdón Carta especial Que tendríamos en este caso Como evolución Ya saben que el Bombardero Y la Torre Tesla son comunes La Valkiria sería la única especial De momento Que tendríamos en este caso Como evolución Pero eso, como ven No sabemos tampoco La información Que hace la habilidad De la Torre Tesla Ni mucho menos Pero ya ven que ese circulito Ahí, ese rayito Que crean en círculo Puede ser que las tropas Que entren en ese área Reciban daño ¿Vale? Así que por aquí tenemos La última carta de las 3 La Torre Tesla Y por último chicos Como no Tenemos la tropa de Torre El Cañonero Como ven por aquí Este va a ser la imagen Más o menos De cómo va a ser Puede haber Como digo Siempre puede ser Que cuando salgan en el juego Tengan algunos cambios ¿Vale? Pero en principio Más o menos Va a ser muy parecido Como ven Se ve como un aviador Como una especie De constructor De Clash of Clans O algo así Al lado del cañón Con una palanca Y este hombre Este señor de aquí Este caballero Va a ser el que va a ir tirando En este caso los cañonazos Con el cañón ¿Vale? Está muy guapo La verdad que tiene muy buena pinta Y aquí también les voy a dejar Una imagen en grande Esta sí que la quiero poner en grande Para que vean bien Todos los cañoncitos que hay Y bueno pues eso Simplemente para que vean que Esa va a ser la nueva tropa de torre Que se va a llamar El Cañonero Chicos Así que por aquí tenemos Bastante información Bastante buena Así que chicos Por aquí tenemos ya la información De las nuevas evoluciones En este caso La Valkiria La Torre Bomber Y el Bombardero Dos cartas comunes Y una especial No está en nada Pero que nada mal Ya veíamos Algunas evos Como la Montacarneros Que podría ser por ahí El Mago Podría ser otra O el Mago Eléctrico O el Mago Normal Creo que es el Mago Eléctrico Si no recuerdo mal Y algunas cartas por ahí Que también Pues eso Se han visto cositas Así que iremos viendo Que nos va ofreciendo En este caso Supercell Clash Royale Y chicos Ya saben que tienen Muchísimos vídeos por aquí arriba Entre ellos Tormenta de Nieve Bola En este caso Pelea de Bola de Nieve Que es el nuevo desafío Nueva tropa de torre El Cañonero Tienen de todo por aquí Por el canal Gran desafío De todo Gente Chicos Ya saben Cañonero Nueva tropa Tenemos en este caso Las tres evos Así que déjenme saber Qué opinan por aquí Por los comentarios Si les gusta Si no La idea Los conceptos de arte Me parecen espectaculares Están todas La verdad que Muy muy guapas Ahora habrá que verlas En acción Habrá que verlas En el juego A ver si Supercell Va mostrando Algunos gameplays Ya saben que La nueva tropa de torre Va a salir el 1 de enero Así que estaremos pendientes Por ahí con toda la información Y chicos Como digo Déjenme saber por aquí Por los comentarios Qué opinan Sobre todo lo que han visto En este vídeo Gente ya saben Que pasen un feliz fin de semana Y ya saben chicos Si les ha gustado el vídeo Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Vídeazos Un saludito muy muy grande Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Saludos